Esa es mi cara, esa es mi cara cuando se rompe el coche Problemón Problemón, bueno Voy a girar el móvil y os explico que ha pasado con la jipeta Venga, al lío race Pues nada chicos, fallo muy común de estos coches Que se rompe el transfer, el X-Drive Como podéis ver aquí, podría metir por algún sitio Que no debía, venga Tenemos aquí el recambio nuevo, vale Por suerte, estas piecencillas Que esto es lo que hace actuar la caja de cambios Perdona, lo que hace actuar la transfer O sea, siempre va en trasera este coche, el X-Drive Siempre va en trasera y lo que te hace es pasarte La potencia de las ruedas traseras a las delanteras cuando lo hace falta ¿Cómo? Con este piñón Lo que hace este piñón es girar ¿Vale? Lo que hace es gira con un motor eléctrico Y esto lo que hace es enclavar lo que es el X-Drive Para darle potencia adelante ¿Qué pasa? Que del uso, 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 kilómetros, kilómetros, kilómetros Recuerda que este coche tiene muchos kilómetros ¿Vale? Esta pieza se desgasta La negra, es la negra ¿Vale? Venden una que es de bronce Pero yo no me fío Prefiero ponerle la de plástico Que esta es sucia Prefiero ponerle la de plástico Que es mejor que sufra esto y que se rompa Y esto vale 16 euros en Amazon Que no se joda otra cosa Así que nada, ya he empezado a desmontar No me he acordado de grabar ¿Vale? He sacado la... Es que aquí la verdad que grabar aquí abajo es un poco coñazo He sacado la tapita ¿Vale? Protector Voy a ver si puedo grabaros He sacado el protector ¿Vale? Y no se si lo podréis ver Eh... Voy a ver si puedo girar el móvil Mirad Este... Esto es un motorcito Como si fuese un motor de un eléctrico De un coche Aquí está la cardán ¿Vale? Y esto es el motor ¿Vale? Para sacar esto hay que sacar esta pieza Esta pieza Que vale, que es este tornillo Este de aquí ¿Vale? Luego creo que llevo por aquí otro Este y en el otro lado igual Hay que sacar este de aquí Este y los todos los que van por aquí ¿Vale? Con esto Lo que hacemos es sacar todo este protector Lo que haremos es poner aquí un gato Aquí un gato Perdonad que no estoy viendo lo que estoy haciendo Un gato aquí para aguantar la caja de cambios ¿Vale? Y la transfer Y luego hay que sacar los tornillitos que aguantan el motor este ¿Vale? Y ahora os explicaré cuando llegue ahí Voy a sacar esto Cuando llegue aquí os explico esto ¡Al lío! Bueno pues ya hemos sacado el soporte Que lo tenemos aquí Como podéis ver Aquí hemos puesto un gato pequeñito Para levantar la caja de cambios Y lo que hay que desmontar es esto ¿Vale? Hay que sacar este conector Hay que sacar esa de torx Esa de torx Y arriba hay otra Y si saca esto ¿Vale? Ya que estábamos Podríamos haber cambiado el aceite De la transfer Pero no me va a dar tiempo a pedir nada Y bueno Lo que quiero es que reparar esto Y que funcione Ya haremos un mantenimiento a la caja En breves Así que nada chicos Vamos a ello Me queda solo desconectar esto Y sacarlo Una vez que lo tenga afuera Lo enseño ¡Al lío tú! Nada chicos Lo hemos sacado Son cuatro tornillos Me equivoco antes Uno, dos, tres y cuatro Sacamos el conector Y ya sacamos la pieza ¿Vale? El problema es que El motor este Intenta girar Y el eje se haga desgastado La pieza nueva es esta Uy Estoy grabando en China Eso hay que meterlo ahí Entonces ¿Qué hay que hacer? Vamos a sacar estos cuatro tornillos Sacamos el inductivo Y hay que sacar esta pieza Esta chapa de aquí ¿Cómo? Pues metiéndole lo que podamos Y hay que sacar esta tapa No nos queda de otra Así que nada Vamos al lío Bueno chicos Hemos sacado Los cuatro tornillos De Torx Van aquí Uno, dos, tres, cuatro Con mucho cuidado Que esta pieza se puede partir ¿Vale? Es decir, palanquita La sacáis Eso va aquí ¿Vale? Este es el piñón ¿Vale? Yo ya he visto lo que le pasa Ahora aquí Lleva un círclique Que se llama Y hay que abrirlo ¿Vale? Como es de No tiene A ver si lo podéis ver Aquí ¿Lo veis ahí? Eso hay que abrirlo Y sacar esta piecita Así que vamos a intentar Ahí yo creo que tengo alguno No sé si este será muy grande Voy a intentar sacarlo A ver si me permite con este No, este es muy grande Bueno Voy a intentar buscar la herramienta Y si lo puedo sacar Os enseño Pues ya ven Al final con dos destornilladores Ahí lo veis Tengo palanca como he podido Lo he sacado para meterlo Ya veremos Cómo lo hacemos esto Nada Sacar para afuera Y sale ¿Lo veis? Esto es una parte Y esta es la parte Que se rompe ¿Lo veis? ¿Lo veis? Se desgasta ese piñón Por un sobreesfuerzo De los kilómetros Se queda en ese punto Ya no puede mover el X-Drive ¿Vale? Como veis Está por todos los lados Reventado Ha ido girando Alguna vez ha fallado Ha ido girando Bueno Esto se puede volver a aprovechar En verdad Se puede darle envidia vuelta Eso que trabaje este lado Que está bien Pero bueno Yo ya no me la quiero jugar Se lo pongo nuevo Le ponemos grasita Y al lío Así que nada Voy a poner el nuevo ahí Voy a limpiar aquí un poco Aquí tenemos el nuevo ¿Vale? Ponemos grasita Limpiamos toda esta grasa vieja Y al lío tú Ahora seguimos Seguimos Piñoncito ya montado Grasa por aquí Grasa por aquí Grasa por aquí ¿Vale? Grasa en el eje Y ahora vamos a sacar de aquí La arandela que hay Y el cíclic Lo metemos aquí Lo collamos Metemos el motor Y por último La tapa ¿Vale? Así que Venga va Vamos a ello Aquí lo tenemos montado ya El motorcito Los tornillos de Allen Encaraíto bien El tipo de posición Sobre todo Bien mirarlo Que llevan unos pius aquí Y demás Vale Lo tenemos Que nos queda solo Poner la tapa Ya la tenemos aquí ya Bien limpita Esta tapa va aquí ¿Vale? Yo le echaría un polín De garra cita aquí ahora ¿Vale? Y ya está La colocamos aquí Le pegamos unos martillacitos aquí Con un destornillador Un botador Que quede bien encajada Y listo A montarlo Así que cuando lo tenga en el medio montado Lo ponemos Y os explicaré más o menos Lo que me ponía el coche Me salía el símbolo de 4x4 TSC desactivado Freno de mano Eléctrico desactivado Bueno, bueno Un cacao ahí Un árbol Vamos Eso era Un árbol de navidad Una puta locura Así que Va Vamos al lío Que nos queda poco Y esto parece que ya lo tenemos ¿Eh? Un poco torcido Bueno Chicos Una mano Otro lleno de mierda De las manos Hago lo que puedo ¿Vale? Vamos a ello Bueno, chicos Ya lo hemos montado En su sitio Ahí lo veis ¿Dónde coño está la mano? Aquí lo veis Hemos puesto conector Y antes de Seguir montando todo Voy a arrancar el coche Porque soy en ansia Y voy a ver si se quita el fallo Así que Os invito a ver El fail Venga Puertesica Cerra Venga Que no salga el puto fallo Vaya Fallo de las luces Ah, vale Si la tengo Que pone las luces Oye Pues hemos triunfado ¡Ole! 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 El fallo se ha quitado El puto fallo se ha quitado El puto amo El puto amo Si es que ya lo pone el nombre De vos ganas El puto amo El puto jefe Ahí lo tenéis 276.600 kilómetros Ha aguantado El puto piñón ese Lo flipa Loco Así que nada Voy a montar Bajamos el coche Voy a mirar la puta luces Ah, ya se ha quitado La puta luces Esa que pone ahí Que está fundida Que ya no lo pone Igualmente voy a revisar Todas las luces Y lo tenemos Lo tenemos Venga va Voy a montar Que ya me he motivado No sé si ya os podía apreciar Que antes en el principio El vídeo estaba un poquito Decaído Pero bueno Oye Cosas que pasan Al lío Oye por cierto Le he puesto Durante con levas Aquí las tenéis Vale Me falta codificarlo No tengo la máquina Para codificar No sé si Comprármela Y liarme ya A hacer codificaciones Porque es que de verdad Que siempre estoy esperando Que vengan colegas A hacérmelo No sé Como no me llevo muy bien Con el tema de De los ordenadores No sé qué hacer Bueno Oye Hemos arreglado esto Venga va Cuando tenga todo montado El coche abajo Vamos a pegar un manguerazo Y acabamos el vídeo Y aquí os voy a enseñar Más o menos Las herramientas que he usado Vale Guantes Super importante Dos destornilladores Para sacar el cíclic Del piñón Un botador Para poner la Para poner la tapita La Torx La T20 Vale De destornillador He sacado He usado Una 18 Para destornillador de impacto Esto es para sacar El tornillo largo Del Sidenblock Una 17 Para todos los tornillos Que aguantan El soporte Hemos usado Una Torx De 20 Una Torx De 10 Para sacar los tornillos Del actuador Una llave de 8 Milímetros Para los tornillos De los plásticos Una de 10 Con una extensible También para los plásticos De los protectores De aquí abajo del coche Un gato Para aguantar La caja de cambios El gato Que estoy usando Aquí para levantar El coche Dos burriquetas Y el destornillador Para sacar los tornillos Esto es lo que se usa Lo que se necesita Para hacer este trabajo Así que chicos Cuando tenga el coche en el suelo Voy a lavarlo Y finalizamos el vídeo Pasa chavales Oye estoy jugando el coche Tenía antes un fallo Un falla con él Que desde que hice la repro Le metía tercera a fondo Cuando metía tercera Me saltaban los controles De tracción Me saltaba todo Y hablando con el chaval Me dice No puede ser Eso tiene que ser Un sensor de rueda Que esté mal Alguna historia ¿Qué ha pasado? Bueno que luego se me rompió El piñoncito este Que hemos cambiado Que estaba lladito rayado Que se me habían salido Todos los fallos Que pensaba que era El grupo de transfer Bueno Pero ahora os creo Estoy guiando para la Total Que ahora probando el coche Bueno Ahora probando el coche Le piso a fondo El coche va perfecto Y los fallos Que salían O sea El control de tracción Que se entendía Cuando yo le daba a fondo Al coche Se ha quitado O sea Se ha relaado Entonces ¿Cuál es mi...? O sea Mi recapacitado ¿Sabes? Yo recapacito a veces Y he pensado Y digo Hostia Pues Bien de COVID ¿Sabes? Bien de COVID Porque el tema Es que Todo venía de lo mismo Porque cuando el coche Intentaba dar tracción adelante Eso patinaba Y se iba a la mierda O sea que Puto amo Puto amo Venga Hasta luego Mari Carmen Voy a lavar el coche Original So Mmm No To No 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 Gracias.